En términos generales, la delincuencia bajó durante la pandemia en Estados Unidos. Sin embargo, como todo, ¿verdad?, hay un reciente estudio que encontró que los delitos violentos aumentaron. Ahora bien, según la Comisión Nacional de COVID-19 y también la justicia criminal, los asesinatos elevaron un 30% en 34 ciudades del país en estos meses de pandemia. En Dallas, Texas, un homicidio ocurrió en 2020 y además sigue sin resolverse. Estamos hablando de Jalon Miller, un residente de esa ciudad al que le dispararon cinco veces y su sobrino falleció a causa de otro balazo que recibió en la cabeza. Dallas, como muchas otras ciudades de la Unión Americana, ha experimentado un brutal aumento de los delitos en el último año. Los expertos indican que mientras los delitos económicos y los relacionados con drogas bajaron durante la pandemia, los crímenes violentos se dispararon. Ellos citan como probable causa de esta estrepitosa subida el estrés económico y la tensión generada por la enfermedad del COVID-19. Así es, y sabemos que los casos de violencia doméstica también se incrementaron. Otro reporte indica que hay una baja en los casos de abuso infantil y todo lo atribuyen a que los niños no están yendo a la escuela, lugares en donde generalmente se detectan los problemas en el hogar. Así que hay que prestar mucha atención a lo que está ocurriendo dentro de nuestra casa. Y si sabes algo, simplemente repórtalo. Es un caldo de cultivo, ¿no? Son varios elementos los que se están combinando ahí, así que ponga mucha atención y sobre todo hay que prevenirnos. Bueno,